Estimados alumnos, en el video anterior, en la clase anterior, vimos una estructura repetitiva, conocida como mientras, si recordarán, acá está el código, y acá vamos a realizar el mismo programa, pero empleando otra estructura muy parecida. ¿Sí? Que se llama repetir hasta, se parece mucho a mientras, solo que vamos a ver la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Vamos a usar la misma cantidad de variables, código, número, intentos, y vamos a ver de qué manera cortamos el programa, ¿sí? Ya saben, entramos aquí a diagramas, y vamos acá a buscar, en la parte derecha, la famosa estructura repetitiva, esta es mientras, y esta se llama repetir hasta que. Si recordarán el código anterior, la idea era, justamente, que alguien escriba un código, hasta que consiga, sí, adivinarlo. Por lo tanto, teníamos una variable que se llamaba código, que contenía el código, 1, 2, 3, 4, otra variable que se llamaba número, que contenía el número que nosotros queremos adivinar, comenzaba con 0, y otra variable que se llamaba intentos, que iba a ir sumando, los intentos que íbamos a ir realizando. Observen lo que va a suceder acá. A intentos, lo voy a inicializar en 0, mientras, que en el otro ciclo, yo lo inicializaba en 1. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué este ciclo, si, se repite al menos una vez? En cambio, este, si nosotros, por ejemplo, en la primera vez adivinábamos el código, en vez de entrar por verdadero, salía por falso y se terminaba. Este lo va a hacer al menos una vez. Mínimo una vez. Por eso es que, voy a emplear, dentro del repetir, El mensaje, escribe, escribe el código Correcto. ¿Sí? Voy a guardarlo, adónde, el número Y acá, voy a sumarle A intentos O voy a incrementar intentos en 1 Entonces, acá, pido el código Acá Ingreso el número Acá sumo Y acá recién al último Acá preguntamos antes de entrar y acá preguntamos al último Pero, ¿qué preguntaremos? Si número Si, si número Esta vez, no distinto Si número es igual a código Porque, como verán, acá Sale por verdadero Mientras que acá sale por falso Verdadero y por falso Si el número es igual al código Recién voy a mostrar el mensaje Bien hecho Código Código correcto Intentos Ya sabes que está en intentos La cantidad de veces que intentamos escribir este código Si observan La diferencia está Primero en la salida Y segundo en que Necesariamente Al menos lo hace una vez Al código Que encierra Ya le voy a mostrar acá El pseudocódigo Para que lo aprecien mejor Vamos a ejecutar Tendría que funcionar igual Pongo Uno, dos, tres, cuatro Intentos Uno ¿Por qué? Porque Apenas creo las variables Yo Le pido que escriba un código Lo guardo Sumo intentos en uno Que venía con cero Y si es igual Que fue en este caso Sale por verdadero Si Vamos a ejecutar de nuevo Para hacer otras pruebas Voy a poner Cinco Dos Y uno Dos Tres Cuatro Bien hecho Tres intentos Estas estructuras Repetitivas Se parecen muchísimo Y se emplean Para diferentes casos Si Acá les voy a mostrar Voy a sacar esta Para que no se confundan Les voy a mostrar justamente A qué me refiero Cuando digo que todo esto Está contenido Acá Voy a cerrar esto Y acá está nuestro código Observen El otro decía El otro decía Mientras Sucedió una condición Que haga esto Este dice Repetir O sea Repetir Todo lo que está dentro Al menos una vez Y esa es la gran diferencia Entre emplear Un código O una estructura repetitiva Repetir Hasta que Hasta que Y mientras Si Funcionan parecido Podríamos decir Que son primos hermanos Pero se emplean En diferentes situaciones Y de hecho Que La Condición de salida Va a cambiar En uno u otro caso El último La última estructura repetitiva Que veremos Será El famoso For O para En este caso Es otra de las Estructuras Repetitivas Empleadas En el pensamiento Computacional Muchas gracias